Si te sentís atrapado en el mundo del desarrollo Android tradicional y no estás aprendiendo Jetpack Compose, te estás quedando atrás a nivel conocimiento. Y si sos una persona que se toma muy en serio esto de estar siempre a la vanguardia, de aprender cosas nuevas todos los días, quiero que inviertas unos minutos que te voy a enseñar el por qué tenés que ir a Jetpack Compose. Hoy te voy a explicar el por qué Jetpack Compose es mucho mejor que XML y el cómo aprovecharlo en tu día a día. Yo sé que te cansaste de usar XML, de usar ViewBinding, DataBinding, FindViewByDs, que las vistas pueden ser nulas. No tiene mucho sentido seguir con eso cuando hay nuevas tecnologías como Jetpack Compose que son mil veces mejores. Por ejemplo, ¿qué pasa si te digo que con Jetpack Compose tenés que escribir mucho menos código? Imaginate el siguiente caso de uso. Querés hacer una columna con dos textos. Súper simple. En XML tendrías que hacer un Linear Layout con orientación vertical. Tendrías que ponerle el TextView1 y el TextView2. Como ves, es bastante, bastante código. En Compose, a diferencia de esto, se hace de esta manera. Una columna con dos textos. Nada más que eso. Entonces, como ves, hay mucha diferencia de código. Son unas, no sé, 20 líneas de código a comparación de 6 líneas de código. Es mucha, mucha diferencia. Esto de acá es el primer ejemplo. Tenemos varios más, pero quiero que esto lo vayas imaginando en el día a día. Trabajás en una oficina, ya sea home office o presencial. Y si terminás antes, podrías conseguir un cliente freelance y ganar más plata. Podrías usar ese tiempo libre para ir al gimnasio, ver esa serie que tanto querías terminar, pasarlo con familia, hacer lo que vos quieras. O si sos freelance, podrías conseguir más clientes freelance, por lo tanto ganar más plata, lo que vos quieras. Hay una ventaja enorme de usar Jetpack Compose que la gente no te lo menciona. Entonces, bien resumido, no solo es la posibilidad de ganar más plata, sino que también tenés la posibilidad de tener un mejor equilibrio de vida personal y trabajo. Que es lo que todo el mundo quiere. Y de vuelta, todas las empresas de a poco se están migrando a lo que es Jetpack Compose. Entonces, no solo es mantenerte actualizado en una tecnología, sino que es también mantenerte relevante en el mundo Android. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo muchos estudiantes, ya sea por el canal de YouTube, el Discord que lo tienen abajo, o incluso mi curso. Y muchos se pasaron de XML a Compose y me dijeron, esto es mucho mejor, esto es mucho más fácil. Y no solo eso, sino que incluso se mantuvieron actualizados con la tecnología. Te puedo dar, por ejemplo, un testimonio que me dio Hugo, que le pareció súper interesante la implementación de nuevas tecnologías. Porque a fin de cuentas, es lo que busca el mercado hoy en día. Cada vez más empresas se mudan a Jetpack Compose. Por lo tanto, si vos no te mantenés actualizado, entonces no vas a conseguir trabajo en un futuro. Volviendo a las ventajas de Compose, vas a ver que es declarativo. Es mucho más fácil describir cómo queremos que se vea la pantalla, o el Compose, o lo que sea, en Compose, que en XML. En Compose le decimos, dame una columna, dame dos textos, problema resuelto. En XML, en este caso es un Linear Layout, que es relativamente simple. No tan simple, pero es simple. Pero si tuviésemos algo como Constraint Layout, tendríamos que decirle, El texto quiero que esté abajo del padre, pero... Y el otro texto quiero que esté abajo del texto, pero arriba del padre. Es, digamos, bastante más enquilombado que un simple column, texto, texto. Problema resuelto. Mi ventaja favorita es que está escrita 100% en Kotlin. A diferencia de XML, que bueno, tenés que aprender XML, cómo funciona cada cosa. En este caso es 100% en Kotlin. Ya sabés programar en Kotlin, porque sos programador Android. Por lo tanto, es muy fácil de aprender. Y seguramente pienses que aprender Jetpack Compose es súper complicado, que la curva de aprendizaje es enorme. Y la verdad es que no. Lo de Jetpack Compose lo hicieron súper, súper simple. Es mucho más fácil aprender que la columna y dos textos, que aprender un Linear Layout, aprender XML. Es mucho más fácil Compose. Y no solo eso, sino que en mi canal tenés una playlist con 24 videos donde explico Jetpack Compose de cero. Si no sabés nada de Jetpack Compose, esa playlist es ideal para vos. Te prometí otro ejemplo con el tema de mucho menos código, y es por ejemplo el RecyclerView. En RecyclerView tenías que crear un adapter, crear un viewholder, crear el layout del ítem, agregar el RecyclerView al XML de la vista, por ejemplo del fragment o del activity, y después de eso asociarlo en el fragment o en el activity, usando FindViewById, meterle el adapter, meterle los ítems, mucho código. En cambio un Compose es simplemente con esto de acá. Como ves, tenés el listado de ítems, le decís Lazy Column, estos ítems, y acá sería el viewholder. No tenés que hacer nada más. Entonces, en 6 líneas de código, tenés lo mismo que esto de acá, más esto de acá, más lo del MainActivity o fragment, más el seteado en el MainActivity o fragment. Es mucho, mucho menos código. Y la cuarta ventaja, y en mi opinión la más importante, es esto de el futuro. Como mencioné antes, todas las empresas se van a estar migrando de XML a Jetpack Compose, de la misma manera que todas se migraron de Java a Kotlin. ¿Por qué? Porque como mencioné antes, es mucho menos código, es mucho más rápido de hacer, a todos los programadores Android les conviene. Entonces, van a poder migrarse a Jetpack Compose, van a haber muchos trabajos en Jetpack Compose, vas a poder conseguir en ese tiempo que te ahorraste, otro cliente, ya sea freelance, o ir al gimnasio, o leer un libro, o lo que vos quieras en tu tiempo libre, porque vas a tener mucho más tiempo libre. Así que es algo que en inglés se dice no-brainer, o no tiene sentido seguir pensando. Se van a migrar todos a Jetpack Compose. Y es el momento ideal para hacerlo. Entonces, una vez que sepas Jetpack Compose básico, que de vuelta lo explico en mi playlist de YouTube, si vos querés seguir mejorando como programador Android, lo que te recomiendo es que te unas a mi curso. En este curso te voy a guiar a cómo crear un proyecto de 0 a 100, en donde usemos Jetpack Compose, y todas las tecnologías que se usan hoy en día. Por ejemplo, Work Manager, Alarm Manager, Broadcast Receivers, y muchas cosas más. Así que si esto suena a la solución que estás buscando, quiero que te metas al curso. La primera sección es 100% gratis, así que no tenés nada para perder. Quiero recordarte que el mundo Android se mantiene actualizado, y vos también tenés que mantenerte actualizado, para destacar por encima del resto de los programadores Android, y poder conseguir los mejores trabajos. Y qué mejor forma de hacerlo que en el curso, donde como digo, vas a aprender un montón, un montón de cosas. Incluso tenés una sección de Testing, y una sección de Carrera Profesional, donde te voy a enseñar a cómo destacar por encima del resto de los programadores Android, a nivel entrevistas, a nivel LinkedIn, a nivel Curriculum. No quiero que te quedes atrás, quiero que desbloquees ese conocimiento que estabas buscando, así que inscríbete en el curso, y nos vemos adentro. ¡Un abrazo!